Hoy estamos presentando toda la documentación para presentar para la iniciativa popular que va a ser tratada en el Consejo, que esperemos que tenga un poquito de... tenemos un poco de esperanza de que esto haga pensar de nuevo a los concejales lo que están haciendo, que hayan escuchado a la gente de la iniciativa popular, que vean la movilización de todos los vecinos y que den voz al pueblo que quiere expresarse, esto quedó claro. Y mañana también estamos convocando a las 9 de la mañana en el Consejo para dar un abrazo al Consejo, ya que se va a sesionar la segunda vuelta. Esperamos que los concejales nos escuchen, que no tengamos que llegar a un referéndum. Pero bueno, a partir de ahí vamos a ver cómo sigue, si vamos a tener que ir al referéndum y seguir moviéndonos y seguir pidiendo su apoyo para que podamos avanzar o si finalmente los concejales van a defender los derechos de todos los oligrochenses. Son 8 concejales que se han manifestado por este negocio con CAPSA por apoyar un contrato que fue redactado por CAPSA, que no fue redactado por el municipio. Y ahí uno de 8 concejales puede hacer que esto se modifique, puede hacer que el pueblo de Bariloche se sienta orgulloso de sus concejales. El Consejo del Liberante son los representantes del pueblo y el Consejo del Liberante tiene que tomar esta opinión. Este grupo de vecinos y de organizaciones en este momento está conformado prácticamente por todo el arco político. Y cuando digo todo el arco político, digo desde cambiemos hasta la ultraizquierda, pasando por todo el arco político. Entonces, esto es evidente que son los dirigentes los que tienen que empezar a tomar la voz de Bariloche. Si alguno de estos 8 concejales no es capaz de romper con esta presión que viene desde el gobierno provincial y desde el gobierno nacional, estaremos obligados a buscar un referéndum. Pero no es nuestra intención. Nuestros representantes tienen que entendernos. El Intendente tiene después la oportunidad de vetar esta ordenanza. Tiene la capacidad de hacerlo y hay errores en el contrato que justifican que vete la ordenanza en el caso de que se apruebe. Yo hago un llamado a los concejales, porque realmente uno de los 8 tiene que comprender esto que está sucediendo. No está bueno para Bariloche que estemos todos angustiados y con bronca por esta actitud de los concejales. Las defensorías del pueblo no están tampoco a la altura de las circunstancias. Han recibido quejas porque la policía se negó a tomar las firmas en forma gratuita, como dice la ley 27.16 de la provincia de Río Negro, y ni la defensoría del pueblo de Bariloche ni la defensoría del pueblo de Río Negro se hizo cargo de esto. Hay un problema serio que tenemos con la dirigencia política en este momento. Usted habló de presión recién. ¿Entiende que no hay convicción real de los concejales, o al menos de algunos? Yo creo que hay varios concejales que, si tuvieran convicción en lo que están haciendo, estarían explicándole al pueblo lo que sucede. Y hay varios concejales que no han salido a los medios. Yo estimo que esos concejales no están del todo conformes con lo que está sucediendo. ¿Cómo creen que va a ser el entorno de la votación mañana, considerando lo que ocurrió en primera vuelta, donde la mayoría de los manifestantes, o creo que todos los que estaban en contra del proyecto, no pudieron ingresar al recinto, el recinto estuvo fuertemente custodiado? Bueno, esto es una mala praxis que están teniendo permanentemente. Por eso me refería a las defensorías del pueblo. Las dos defensorías del pueblo deberían actuar en esta situación. Es lamentable la respuesta institucional que estamos teniendo de nuestros dirigentes.